Música Enmediato de la tercera cruz, surge una estremecedora respuesta En verdad te digo que hoy estarás dormido en el paraíso Cuanto ha conmovido a los santos a través de la historia de la fe en el ladrón Ve a Jesús moribundo y le pide vida Ve a Jesús crucificado y le pide reino Mientras los ojos solo ven cruces, su fe lo hace de tronos Pero cuanto más ha conmovido la respuesta de Jesús Hoy, que prontitud, antes de ocultarse el sol Antes que tantos santos y músculos profetas de la antigua alianza Antes que María Hoy, hoy estarás dormido Que compañía envuelto por mí, iluminado por mí, abrazado por mí Y en el paraíso, en el descanso eterno de los justos En la gloria del bienaventurado Escuchando tus palabras Oh Señor, desde la cruda realidad de este mundo y de esta patria colombiana Crucificada por sus propias culpas Moribunda por sus injusticias Su inmoralidad y su violencia Volvemos como el juega no matí En esta noche del bien exacto Nuestra mirada repentina Y comprendemos que en marco del proceso de paz Que tanto se discute por estos días No debiera ser en el jurídico Que lo ve enviado Que por la imposibilidad de perdonarnos Y hagamos crímenes de esa humanidad Ni el pragmático Que no tiene la impunidad Es importante tener un futuro tranquilo Sin la sombra de afectados en sus secuestros Sino el marco de la justicia verdadera Que aparece ante nuestros ojos En la escena del campanio Ciertamente la realidad de nuestro país Una de las cruces nos tiene a un ladrón Que desde hace dos años Viene robándonos el tesoro de la paz Un ladrón que ha destruido nuestros campos Destruido nuestras riquezas Contaminado nuestra fe de física Para atentar contra los oleoductos Recrutado a nuestros niños Para su guerra salvaje Secuestrado a los dirigentes Asesinado a nuestros soldados Y en fin Destruyendo el futuro de la patria A loco extremo Y en diálogo por el primero Y a pesar de estar investido Por la grandeza de la institucionalidad Y la democracia Tenemos también pendiente de la cruz A un personaje que nos representa A nosotros todos Está donado de virtudes Y tiene el valor de encarnar El pueblo nacional Pero lamentablemente Enferno por el cáncer De la corrupción que lo invade El hilo de sus instituciones públicas y privadas Un tío de grandes remedios Para su ley de justicia Sus precarias instituciones de salud Y su poco de educación Los dos justificados están hoy invitados por Jesús También justificados por el mundo A un acto profundo De arrepentimiento y confusión No es mirarnos por las culpas del otro Como se consigue la paz Por muchos años Hemos sido asociada en busca de culpable Que siempre señala a los otros Como causante de todos los males Este 2014 Con su proceso de paz Debía abarcarnos un rumbo diferente En el que reconozcamos Todos nuestras propias culpabilidades Y trajemos de vista El camino de la reconciliación Imitaremos al buen ladrón Reconociendo nuestras culpas Nuestras fallas En los errores de injusticias O como el otro ladrón Solo nos mostraremos capaces de agredir Insultar Destraibitar Y señalamos las culpas Aquelas Seguiremos alimentando Los fundamentalismos Estébiles Y maniqueos Que vean Que no comparten Nuestras ideologías En el infierno Como si perteneciéramos A una humanidad Diferente Y hasta mesiánica Que consideramos Un corrupto Y resplandeciente De falsas cruzas Que la respuesta De estos interrogantes Dependerá El feliz resultado O la nueva frustración De nuestros procesos de paz Las puertas De los paraíso Que abriste al buen ladrón Siguen abiertas Que Colombia Entre por ellas Y haría algún reconocimiento Sin ser de sus culpas Y que cada uno De los otros Pobres Y pecadores Oigamos El reventor Las palabras Amables De la misericordia Divina Que nos recibe Por siempre En su paraíso Amén Amén Amén